Los objetivos de esta vigilancia conjunta con los agentes especiales de carabineros es captar los momentos exactos en que estas bandas transan droga. En estas imágenes vemos una venta a dos jóvenes. Llama la atención que parecieran conocer el sistema y a los vendedores. La transacción se realiza en menos de un minuto. Para la patrulla 1 y 2, el que compró fue un joven de una polera manga corta rosada junto con una niña escolar con mochila celeste con azul. La patrulla de la CIP se acerca a los jóvenes que acaban de comprar droga en el pasaje. La transacción la hicieron con la banda de Víctor Hugo. Es importante obtener la evidencia para poder desbaratar a estas bandas. Jóvenes, buenas tardes. Paren ahí, por favor. Somos carabineros. Tiene su cédula. Pase escolar. Impresiona la poca edad que tienen estos jóvenes que están siendo fiscalizados por carabineros. Ellos no saben el riesgo que corren al comprar droga en el pasaje Humalpaca, tomado por dos bandas de traficantes de drogas. ¿Andas con algo? Algo. ¿Algo que no tenga? Sí. ¿Muchacho, tiene algo usted? ¿Droga? ¿Seguro? Seguro. ¿Cuál eres tú, muchacho? 15 años. ¿O se lo hace que se lo guarden en alguna parte? Ya que en el momento 4-9 no tiene nada. Lo importante es que les digas que lo mejor es que entreguen la droga, ya que ellos van en calidad de víctima. Que tenga algo que no corresponda, que en el fondo nosotros sabemos que comprar algo que no corresponde, que le hace daño a ustedes mismos, es que lo entregue acá. Ustedes son víctimas, ustedes en estos momentos son víctimas. El micro tráfico es demasiado. Defender a alumnos con un uniforme es un encuentro terrible. Por eso le estamos dando la facilidad. Si usted tiene algo que no corresponde, me lo entrega, por favor. ¿Usted también? Es lo único, ¿segura? ¿Quieres avisar? Sería positivo. ¿Entre a voluntarios? Ustedes tienen que estar tranquilos. Ustedes son menores de edad, son víctimas. ¿Cierto? Y esto le está haciendo daño. Y ustedes saben. Usted está preocupado porque su papá nos dio ideas, ¿cierto? Por eso me pregunta si le vamos a avisar a alguien. Veo futuro que para mí va a ser terrible el día de mañana cuando mi hijo esté en el colegio. Que yo puedo estar pensando que están bien o que están bien cuidados y pueden estar con su grupo de amigos, quizás consumiendo drogas porque a estos tipos le están vendiendo. Hay que abrir el envoltorio y verificar el contenido. Nosotros no queremos hacerle daño. Al contrario, estamos trabajando justamente para evitar este tipo de cosas. Pero necesitamos cooperación de ustedes mismos, de la gente, para radicar este tipo de negocio que no corresponde. Muy bien, Chico. ¿Qué curso dan? Octavo. Octavo. ¿Qué precio tiene esto? Mil cada uno. Existan penas adictivas reales. Los microtroficantes, los narcotroficantes. Realmente se quedan en la cárcel. No les vamos a causar daño. Es que estoy asustado. Por eso, si voy a viste que estás asustado. Pero a mí me daría más susto, te lo digo, a tu edad, me daría más susto ir a meterme al frente que estar parado frente a nosotros. No los toman detenidos, no los mantienen ahí o no cortamos con el microtráfico o con el narcotráfico. O sea, de aquí en adelante ellos nos van a gobernar a nosotros. ¡Mira!